Durante mucho tiempo yo cubría temas de la diversidad desde el punto de vista de un tercero, de alguien que no está involucrado en el tema, como una barrera. Entonces, poco a poco empecé a perder un poco el temor, empecé a hablar más en términos personales. Decidí hacer una columna en donde hablaba en primera persona. Decidí contar un poco mi historia, de empezar a vivir en la vida como una persona homosexual. Y poco a poco veo que el poder de convencimiento es mucho más fuerte cuando una misma persona decide tomar la decisión de poner un alto y decir, bueno, estos son mis derechos y necesito que la gente los respete. Y que esa historia es transformadora para poder ir garantizando algunos derechos. Muchas veces hay que defenderlos y reclamarlos. ¡Gracias!